Música Bueno, pues continuamos y lo hacemos con la enorme fortuna de tener entre nosotros a Alberto Cajigas. Como podéis ver, es una persona joven y a mí es una persona que siempre me ha llamado muchísimo la atención. Su currículum lo va a contar él. Alberto es una persona que los que andamos familiarizados con el mundo económico de Castilla y León, pues lo encontramos en cantidad de ocasiones y lo leemos en multitud de momentos. ¿Por qué? Porque en el año 96, Alberto funda Ediciones La Meseta y se especializa en prensa de contenido económico. Claro, a mí me dicen en el año 96 que un individuo va a montar una empresa y que se va a mantener, hablando de la economía de Castilla y León, y bueno, abocada o bofetada. Bueno, pues ingenuo. Alberto vive de hablar de la economía de Castilla y León, y además con unos productos fantásticos y sensacionales. Yo tengo aquí algunas publicaciones, pero creo que Alberto ha venido cargado con algunos de los productos que elaboran. Alberto es periodista licenciado en Ciencias de la Información por la Universidad de Eusto, de la Universidad del País Vasco, perdón. Tuvo un primer momento en su etapa profesional como redactor jefe en alerta, pero rápidamente decide learse la manta a la cabeza y dejar la seguridad de un trabajo por cuenta ajena y decide crear su propia empresa, apostando, y ya nos dirás, luego nos explicarás por qué, por ofrecer contenido sobre la actividad económica de Castilla y León. Y así lleva ya 15 años. Y es la persona de referencia en información económica en nuestra comunidad. Así que, sin más preámbulo, os dejo con Alberto. Hola, buenas tardes. Bueno, soy demasiado alto. Como os ha dicho Víctor, sobre todo yo me considero que soy periodista, y luego, por circunstancias de la vida, empresario. Entonces, como esto no creo que sea un monólogo ni una charla, pues me podéis preguntar en la doble faceta, de empresario, no tan joven como uno quisiera, y de periodista económico. Entonces, quiero decir que no esperéis a que termine mi intervención para, si queréis hacerme alguna pregunta, sino, si al hilo de mis palabras, pues ahí quería preguntarme algo que me lo pregunte. Mientras que no me preguntéis por los sobres de Bárcenas, de lo demás, os puedo contestar. Bueno, como veis, he tenido aquí casi un kiosco, ¿no? Pero bueno, os voy a contar qué es lo que hago. A mí estaba el señor Tomás Pascual, el difunto presidente de Leche Pascual, y que fue el que realmente montó la empresa, que allí donde él, él iba con una caja llena de yogures, leche, zumos, y era el principal comercial de su propia empresa. Y entonces, a él no se le caían los anillos. Y la empresa facturaba cerca de mil millones, y el señor Tomás Pascual seguía yendo con su caja de productos. ¿Qué hacemos nosotros? Bueno, nuestra empresa se llama Ediciones La Meseta, es una micropime. De todos los empresarios que van a participar en este foro, yo creo que la empresa nuestra es la más pequeña. Ronda el millón de euros. Antes de la crisis lo superábamos con creces, pero la crisis afecta a muchos sectores y a uno de los que más es el nuestro. También, si queréis, podemos hablar de los medios de comunicación y la crisis. Y tenemos una plantilla de siete personas. Entonces, bueno, en el año 96 fundamos Ediciones La Meseta y hacemos varias revistas. Se nos conoce principalmente por esta. Esta es Castilla y Lóngua Económica. Ya lleva, bueno, del año 96 en los kioscos. Y publicamos en el mes de febrero este número, que es el de las 5.000 mayores empresas de Castilla y Lóngua. Esta es una base de datos imprescindible para conocer cómo es el tejido empresarial de Castilla y Lóngua. O lo dejo aquí, pues si alguno lo quiere. Bueno, este es un número ya más normal. Y entre otras cosas, aquí, pues, sacamos un artículo que aquí os sonarán algunas caras. Esto es un artículo de esto. De la factoría de proyectos. Y aquí sale, pues, Ricardo, sale Víctor, Florencio y Eduardo. Y luego, bueno, pues, esto es nuestra revista locomotora con la que empezamos, la que tiene más prestigio. Y a raíz de esta revista, bueno, nosotros somos una empresa editora, periodística, empezamos a hacer más productos. Pues, editamos una revista para el Centro Tecnológico Cabiro, que está en Boecillo, no sé si la conocéis. Es un centro de automoción puntero en España y a nivel internacional. Aquí trabajan más de 300 y pico de ingenieros. Y la verdad es que es una maravilla. Luego, también, pues, hicimos la revista de la patronal CECALE. No sé si eso suena a CECALE. Es la patronal. Bueno, pues, también les hicimos una revista para ellos. También hacemos una revista para la Federación Regional de Municipios y Provincias, que se llama Consistorio. Esta tiene una tirada de 3.000 ejemplares. No sé si sabéis que en Castilla y León hay 2.248 ayuntamientos. Buena población de que no llegan a los 2 millones de habitantes. Con esta estructura municipal os explicáis algunas cosas de las que ocurren. También editamos la revista Urucacil, que es la Unión Regional de Cooperativas Agrarias de Castilla y León. Aquí el sector agropecuario en Castilla y León es muy importante. Esta agrupación tiene 200 cooperativas asociadas. Y nosotros les editamos esta revista. Luego, también editamos la revista de la Cámara de Comercio, que preside José Rolando, que le tuvisteis aquí, aparte de ser presidente del Grupo Norte, que es de donde gana la nómina, pues es presidente de la Cámara de Comercio de Vallolid y también es presidente de la Sociedad de Garantía Recíproca Iberaval. Entonces, bueno, estas son nuestras revistas. Esta es mensual, Castilla y León Económica, y el resto ya son trimestrales. Luego, también, ¿ves? Parezco a Francisco Umbral hablando solo de mi libro. Bueno, también tenemos la página web de Castilla y León Económica. Esta es una página web por la que hemos fortalecido hace dos años, que funciona bastante bien. Tiene diferentes secciones, sobre todo tiene información de empresas, pero luego tiene también información financiera, tiene una sección de Vox, tenemos un equipo de blogueros muy buenos, entre otros tenemos a Prudencia, también tenemos a Eduardo Estevez, que también forma parte de nuestro equipo de blogueros, y bueno, aquí también, pues hay mucha información. Y a raíz, impulsado un poco por nuestra página web, pues tenemos presencia en las redes sociales. Tenemos perfiles en Twitter, alguno creo que se ha hecho seguidor mío esta tarde, se llama Arroba Cile Económica, es el perfil de Castilla y León Económica, y está bien, bueno, pues si queréis estar un poco al día, de la información empresarial, política, económica y financiera que hay en Castilla y León, pues esta página web se actualiza todos los días. Y un poco, fijaros, lo que os iba a contar yo, y que es nuestro caso, y además que ha venido al hilo de lo que hemos visto aquí, ¿el empresario nace o se hace? Pues realmente en este país nacer muy poquitos, porque el paso tienes que tener un entorno familiar, un entorno cultural que lo promueva, como es el caso de las empresas familiares, que por eso vemos que algunas tienen continuidad, no sabemos si para bien o para mal, pero bueno, por lo menos, las segundas generaciones, pues sí quieren estar dentro de la empresa, a veces para destrozarla, pero quieren estar. Pero el resto en España, realmente no, yo estudié ciencias de la información, yo lo que quería sería de periodista, y ganarme la vida como periodista. Pero me encontré con un entorno muy parecido al que vais a sufrir vosotros, y el vuestro va a ser bastante peor que el mío, que fue malo. Yo soy de una generación que cuando yo tenía ya 25 años, pues me encontré casi con los últimos rescoldos de la crisis del año 92. Una crisis parecida a esta, porque venía también de una burbuja inmobiliaria, y una crisis muy grave, de la que no aprendimos, y ahora es peor todavía, porque ya la crisis ya es financiera, y ya nos están sacudiendo por todos los lados. Pero aquí era una crisis muy propia de España, muy de mucha fiebre, muy alocada. Entonces, era un entorno en el que, pues había paro, había contratos muy precarios, y había una situación complicada. Yo ya tenía mucha experiencia en los medios de comunicación con puestos de responsabilidad, y dije, pues la verdad es que con 25 años veía que esto me iba a cambiar, pero me lo pensé a mí mucho, porque yo no quería ser emprendedor, yo quería ser periodista, que pues había estudiado 5 años en Ciencias de la Información. Bueno, pues 4 años después ya decidí ir a El Paso. Y por qué, claro, luego yo me pregunto, ¿y por qué no di El Paso antes? Pues realmente es que no nos han educado en este país para ser empresarios. Os fijáis, los empresarios siempre han estado estigmatizados, siempre han parecido como bichos raros. Y os voy a contar cosas clarísimas. No sé si vosotros sois seguidores de la serie, cuéntame, la habéis visto. Yo veo mi poca tele, pero es de lo poco que vi antes. Si os fijáis, ¿cuál era la figura del empresario? Era Pepe Sancho. ¿Y qué figura era la de Pepe Sancho? Hablaba de una bella persona, hablaba de un cabrón. Pues era un cabrón. Claro, entonces, la gente que no está pegada a la figura del empresario, que somos el 99% de este país, pues ve una serie como esa y lo que transmites a la sociedad en general es que para ser empresario no hay que ser nada de eso. No, no, lo primero, hay que ser un cabrón. Y en el momento en que eres un cabrón ya puedes ser empresario. Ni equipos, o sea, no te cuestiones otra cosa. Y eso se transmite en estas series que hay en televisión, que es lo que ve la gente y lo que llega a la sociedad. No llegan otras cosas. Y luego, también por otra parte, por la figura del empresario, se cuestiona incluso con los chistes. O sea, la figura del empresario que aparece en las caricaturas, en las viñetas, ¿a quién teníamos? Al típico tío gordo con el gorro, la chetera y el puraco y disfrutando como va despidiendo a la gente. Bueno, pues esto es lo que le llega al 99% de los ciudadanos. Nosotros hay que decir que para, esto es un paréntesis, para contrarrestar el tema de las viñetas, tenemos, hemos creado una figura a través de un caricaturista que es mi bueno de Valladolid, que es José María Nieto, que trabaja en el mundo, para mí es el mejor que tiene esta región. Bueno, pues le dije, oye, vamos a poner en valor la figura del empresario a través de las caricaturas y las viñetas. Y lo estamos consiguiendo. él creó una figura que la llama Isidora la rata emprendedora. Y bueno, Isidora cuenta sus cosas desde su punto de vista como joven empresaria que es. Entonces, todas las viñetas las tenemos también volcadas en la página web, en la sección de humor, si las queréis ver. Y creo que merecen la pena porque José María la verdad es que es una persona muy brillante. Y lo que queremos hacer es justo todo lo contrario, también poner un poco en valor la figura del empresario a través de las viñetas. Recuerdo también una conferencia de Xavier Sale y Martí que dio aquí en Bailariz hace años. Él da profesores en Nueva York y en Barcelona en las dos facultades económicas de más prestigio tanto en Nueva York como en Barcelona. E incluso a esta gente que se supone que se están formando para ser empresarios o para ser directivos les preguntaba a vosotros de Mayor qué queréis ser. Cuando se lo preguntaba en Nueva York el 90% querían ser o Steve Jobs o Bill Gates o algún empresario de éxito. Cuando lo preguntaba en Barcelona querían ser o funcionarios o trabajar en la Caixa y había también un porcentaje bastante importante que su modelo de éxito era David Bisbal. Cuando aquello estaba empezando el chaval estaba en Operación Triunfo la encuesta se hizo en aquella época y era un modelo de éxito en España David Bisbal no tomado en contra de él entonces que si no mi sobrina me corre a gorrazos pero es lo que hay entonces fijaros qué conceptos tan diferentes de lo que quiere ser la gente joven en un país o en otro o cuál es la imagen que se proyecta en un país o cuál es la imagen que se proyecta en otro por eso yo aunque tenía 25 años y tenía claro que esto del periodismo estaba complicado pues tardé cuatro años en dar el paso porque vi que es que realmente no cambiaba entonces ya con 29 años pues dije bueno pues como de aquí no puedo seguir porque veo que esto tiene una proyección muy corta pues voy a montar un negocio entonces pero no a lo loca es claro es lo mío yo era periodista me había especificado en información económica y empresarial y luego sabía que en Valladolid yo había estado una temporada trabajando en Valladolid que no había nada parecido o sea no había ningún medio de comunicación especializado en dar información económica entonces pues en año en el año 96 lanzamos este proyecto se lo consulté como todos a los amigos oye que pensáis estás me dijeron eso te ocurra vas a durar dos telediarios bueno dedícate a otra cosa pero bueno pues para eso estamos amigos para pedir los consejos leo cada uno que usted como le dé la gana y además pues bueno de todo esto que hemos estado viendo que iba a hablar de ello más tarde pero bueno viene al hilo realmente yo os diría que tiene mucha razón o sea y sin socios ni eso os ocurra vamos nosotros buscamos socios digo nosotros porque yo esta empresa la fundé con mi mujer que también es periodista porque es una profesión muy endogámica entonces como tenemos horarios muy raros y una vida una vida profesional muy rara pues al final pues estamos siempre juntos los mismos y entonces pues buscamos socios pues por el miedo nosotros somos de formación periodística o sea yo sumar y sumar números se me da mi mal tengo que utilizar los dos de la mano pero bueno te das cuenta luego que tú puedes contratar muchísimas cosas lo que hace falta es tener una buena idea y sobre todo cierta especialización y entonces pues bueno y eso es un error que yo creo que cometimos nosotros lo que pasa es que éramos periodistas pero tontos del todo o no y teníamos el 51% de la sociedad nos buscamos como socios a grandes empresarios a dos grandes empresarios que lo siguen siendo de esta región y a una sociedad de garantía recíproca y con el tiempo vimos que como no aportaban nada aunque fueran grandísimos empresarios a este negocio no le aportaban nada pues poco a poco les dijimos que se fueran yendo de la empresa porque realmente no aportaban nada ni a ellos no suponían nada ¿por qué les metisteis? pues por eso por el miedo el miedo escénico es decir cuando tú no vienes del mundo de la empresa ¿no era por dinero entonces sino que era más por...? un poco por dinero también un poco por dinero también te voy a decir que no esta empresa además se montó con mi poquito capital social se montó con 24.000 euros esta empresa fijaos que tampoco hace falta grandes recursos económicos para montar empresas bueno de este tipo si querés montar una central nuclear pues lo tenés que pensar un poco más entonces no pero no era una cuestión por el dinero porque ese dinero al final lo hubiéramos sacado de las famosas tres F's ¿no? la Family, Friends and Fools da ahí tiras y lo sacas pero también un poco por decir bueno gente con experiencia gente que ya rondaba los 50 ya tenía más de 50 años que tenía y tiene grandes empresas en Castilla y León y esto estos medios de comunicación son como las bodegas a todo el mundo pues le pone cachondo mira voy a ser accionista de un medio de comunicación pues voy a entrar ahí y entonces pues enseguida decían que sí que si a lo mejor le digo que otro tipo de negocio me hubieran dicho que no pero luego nos tuvimos que expandir de ellos y es caro claro porque lo lamentable de algo cuando mi bien decía Víctor cuando va bien es que tus socios si les tienes que comprar las acciones pues lo ponen en valor si va mal pues es más barato entonces con lo cual yo os diría que evitad socios y si tenéis que coger socios por lo que sea vosotros controlar siempre el 51% he conocido otros casos luego de gente que ha ido al 50% y ha sido un desastre y han terminado todos en juicio y eran amigos y luego por ahí he escuchado el tema de las cooperativas que lo conozco bien porque hacemos la revista de las cooperativas y a veces es tienen tienen otra naturaleza el ámbito de eso es la es la economía social yo creo que para montar empresas dinámicas rápidas que queráis crecimiento rápido olvidaros de la fórmula de las cooperativas las cooperativas tienen otras connotaciones que sirven para otro tipo de negocios pero yo creo que para vosotros que sois jóvenes que estáis formados no os aconsejo ese tipo de fórmula bueno al hilo que se no se va a olvidar de esto de la formación no es necesario estar mi formado o no mi formado yo he conocido grandes empresarios que cuando iban a firmar un cheque incluso el empresario que iba a ser la mayor empresa de sal la manca no quiero decir su nombre no, no, pero ya has dicho mucho tú ya le conoces que cuando firmaba los cheques se le iba la firma fuera del papel fuera del papel y terminaba firmando la mesa un hombre sin ningún tipo de formación pero llego a crear el grupo de empresas más importante que hay en Salamanca dicho lo cual bueno pues eso os comento estar especializados no hace falta tampoco mucho capital si no es un proyecto muy ambicioso y el tema de los socios intentar sobre todo ir solos o con el 51% y el tema es bueno es una acción de vida ahora mismo si eres empresario pues yo os voy a decir que estés en la generación que es que nos queda otra no os voy a recordar la tasa de paro que hay juvenil 55% cerca de un millón de jóvenes en España de esos dos millones de parados cerca de un millón de parados son jóvenes nuestra generación antes pues no se lo planteaba porque por una parte no había una tradición empresarial en este país pero por otra parte bueno pues había cositas para buscarte la vida por ahí fuera hoy no las tenéis por una parte tenéis una tasa de paro elevadísima luego no se va a crear y esto os lo voy a decir tal como es no se va a crear empleo en este país hasta por lo menos por lo menos en dos años y yo creo que ni eso los expertos dicen que no se crea pleno empleo o sea perdón no se crea empleo neto se empieza a generar otra vez empleo hasta que una economía no crece al 2% y eso es así y si todos vemos las previsiones no del gobierno que no os creáis ninguna pero si os veis las previsiones de los expertos hace poco estuve con una con la jefa de estudios del Banco Santander y nos dio datos que os maneja los datos optimistas es que este país no va a crecer hasta el 2% más allá del 2015 o sea que hasta el 2015 quito os paraos que no se va a generar el empleo puede que no se destruya con tanta fuerza como ahora pero no se va a crear y quien os diga lo contrario miente bueno pues entonces la alternativa de buscaros trabajo va a ser muy complicada por otra parte otra alternativa antes eran las oposiciones el empleo público pero ahora mismo todos sabemos que las administraciones públicas están con unos recortes bestiales y están reduciendo todos los gastos todos los gastos que ellos pueden reducir menos eliminar el Senado fusionar ayuntamientos cepillarse las diputaciones reducir los diputados porque tenemos el doble de políticos que los alemanes para la mitad de población menos eso que eso no se toca pues ¿de dónde están recortando? pues están recortando de inversión sobre todo de inversión aquí no vais a tener ningún empresario constructor ¿no? que no sé ¿crees tener en el foro algún empresario constructor? yo creo que está tanda ¿no? no, bueno pues por ejemplo claro reduciendo las inversiones de obra pública que una cosa es que antes haya habido mucha alegría pero otra cosa es que no ni para bachear las carreteras y el otro tema donde van a recortar muchísimo es en el empleo público con lo cual tampoco va a ser una opción de vida la gusta decir bueno pues voy a ser funcionario pues tampoco antes otro sitio que a nuestra generación les molaba mucho ir a trabajar ¿cuál era? las cajas era un bañario yo tengo amigos en las cajas de mi edad bueno los que se metían a trabajar en las cajas esos eran por una parte tenían sueldo garantizado por otra parte tenían 16 pagas extras más vacaciones y luego eran los que enseguida ligaban porque claro las chavales veían joder tengo la caja aquí yo tengo enseguida un estatus que no veas eso se acabó o sea las cajas ya van a dejar de existir y luego además tampoco vais a poder trabajar en el sector financiero durante los próximos años durante bastantes años porque es que los bancos tienen ahora mismo unos seres encubiertos que son tremendos vamos no os voy a contar yo lo que tiene que hacer ahora el banco se va a entender que acaba de fusionarse o mejor dicho ha comprado van esto ni lo que van a hacer las otras entidades financieras no solamente es el tema de las cajas que desaparecen y van a echar a miles de empleados sino que la propia banca los pocos jugadores que queden en este país dentro del sector financiero también tienen que hacer ellos sus propias purgas y lo están haciendo por una vía de hora de pactar los están enviando muchos afuera y tampoco aspiréis a trabajar siempre toda la vida ahí en la misma empresa todos conocéis no sé vuestros padres o vuestros abuelos se han jubilado un reloj de la empresa 50 años en la misma empresa bueno aquello y era lo que todo el mundo aspiraba y además se cumplía eso ya se termina también ahora mismo no hay nadie que pueda aspirar a trabajar en una empresa durante toda su vida nos vamos a otro tipo de mercado de trabajo un mercado de trabajo mucho con más movilidad con más flexibilidad y un poco más cercano a la americana cosa que en este país vais a ser la primera generación que se va a mover en ese mercado laboral nadie lo ha conocido ni nosotros es que ni nosotros o sea la que se espera ahí fuera es eso con lo cual entonces ya con todo esto que os estoy contando de cuál va a ser un poco la coyuntura que os espera claro la opción ya de ser empresario pues ya empieza a ser como una alternativa ya porque si no lo demás si está tan cerrado pues realmente yo creo que es una alternativa y muy buena entonces yo lo que os pido es que lo penséis realmente que para buscaros la vida de una manera digna y tener un proyecto medianamente serio pues ya empieza a ser una alternativa que antes era una locura antes cuando comentabas a alguien que ibas a emprender un proyecto todos te explicaban entonces te decían usted está trastornado no sé qué vas a hacer ahora ya no ahora ya no ahora lo trastorno es lo otro y luego también hombre ya que sigo en esta línea que os quiero dar un poco de caña pues también id pensando que tampoco vendría más coger las maletas España es un país como os he dicho antes que no va a crecer más allá del 2% en los próximos años con lo cual las oportunidades de negocio las oportunidades de crecer van a ser escasas reducidas esto os lo voy a contar como los documentales antes aquí había una charca donde íbamos todos a beber era tremenda y esto va para todo vamos hasta te hinchabas a beber agua pero esta charca amigos se está secando es muy pequeña sigue quedando mucha gente y encima la sequía es pertinaz y sigue mientras que haya fuera llueve mucho y las charcas no solo es que se reduzcan que se hacen más grandes y en los últimos años desde que empezó la crisis en el año 2007 estoy gracias a la revista y a mi trabajo pues entablo conversaciones con muchísimos empresarios y todos están fuera se están yendo fuera manteniendo sus empresas en Castilla y León lógicamente pero con la idea de que cadaver sus recursos sus beneficios y su facturación venga mejor procedan de los mercados exteriores entonces ahora mismo te encuentras más empresarios en la T4 que en la acera de recolectos pues vais un día a la T4 y alguno de los que van a andar por aquí pues seguro que los vais ahí entonces si eso sirve para las empresas que están consolidadas pues que no va a ser para alguien que empieza porque allí como me dijo muy bien hace poco uno me dice allí no se habla de crisis allí lo que se habla es de cómo aprovechar las oportunidades de negocio y vosotros vais a crear una empresa y dices yo soy muy bueno en esto o me gusta mucho esto tengo una gran idea y os vais a mover en un entorno que va a estar deprimido que crece el 1% que esto no va a arrancar que va a tardar mucho en arrancar esa misma idea si la plantáis en un país que crezca que esté creciendo su economía que están creciendo al 5, 6, 7% es que imaginaos es que no tiene nada que ver es que las oportunidades de crecer en un sitio y en otro y luego ya pues países cuáles están creciendo pues no los voy a decir yo porque ya lo sabéis los tienes en la cabeza pero por cercanía a lo mejor cultural tenéis Latinoamérica y ahí bueno pues quitando algunos países que tienen ciertos riesgos políticos o ciertos riesgos de violencia pero el resto vamos son países donde se está funcionando muy bien la gente va y la gente le está yendo realmente bien entonces bueno pues eso os cuento un poco como veis de lo mío he contado muy poco sino os estoy contando un poco sobre todo lo que yo veo dada mi experiencia como empresario y viendo un poco cuál es la perspectiva y la coyuntura a la que vais a mover vosotros ahí ha salido un vídeo sigo con mis libros nos animo también nosotros grabamos en el año bueno se nota que soy de letras bueno cuando cumplimos el 15 aniversario de la revista hicimos un acto para celebrar que este 15 aniversario y en vez de hacer un acto protocolario donde fueran loas que bien lo hemos hecho donde fuera el político de turno nos soltara el discurso y demás pues dijimos bueno vamos a hacer algo diferente entonces hicimos un documental que es este se titula Las riendas del destino y entonces aquí cogimos el testimonio de 15 empresarios de Castilla y León esos 15 algunos por cierto en poco tiempo como cambian las cosas uno ha fallecido dos están en concurso de acreedores ahora que estoy viendo esto no, tres ya tres tres en concurso de acreedores bueno y el resto sobrevive y alguno del concurso va a salir te da buenas noticias que si yo un poco escéptico pero bueno entonces os animo también para ver aquí hicimos un documental no se había hecho nada ni en España de este tema y entonces aquí aparecen los testimonios y hablamos como fueron sus principios hablamos también de la familia como encaja ser empresario con ser con la familia porque esto de conciliar vida familiar y laboral si sois empresarios olvidaros de ello hablamos que fue un capítulo que más lo que más nos gustó a todos sobre todo a ellos y a mí abordar y luego además yo creo que se sacan muchísimas lecciones de ello es hablamos de los fracasos o sea todos tuvieron fracasos es que si no esto no es una carrera ascendente olvidaros y muchos pues realmente lo que nos vinieron a decir es que se aprende más de los fracasos que de los éxitos y luego también bueno pues hablamos un poco de cómo veían ellos cómo iba a ser el futuro las perspectivas que había para Castilla y León de ese último capítulo ni le veáis porque esto se grabó hace dos años y bueno ha ido todo a peor entonces bueno os he dejado aquí unos cedes por si lo veis ver con calidad pero también este documental está grabado en Youtube y está también volcado en nuestra página web dura 45 minutos y yo creo que bueno también os va a dar una pista sobre todo de qué es lo que piensan ellos sobre qué es el empresario qué sacrificios conlleva qué éxitos compensa no compensa además fue un vídeo un documental que grabamos porque se lo impuse en sus casas queríamos que hiciera hacer un entorno lo más cercano posible lo podíamos haber grabado en los despachos de las empresas y bueno pues bien pero yo pensábamos que no iba a quedar que no iba a quedar bien y entonces pues lo grabamos en sus casas muchas veces estaba por allí la mujer le ponía la corbata le obligaba a cambiarse de americana y me decían ves si por eso no lo quería yo en casa y bueno pero qué vamos a hacer yo lo quería en casa y luego si queréis no sé si que os hable un poco de cómo está el sector de los medios de comunicación si es un tema que os apetece o no os apetece que hablemos de los medios de comunicación cómo está bueno el sector de los medios de los medios es el sector más afectado de la crisis junto con la construcción y junto con el automóvil con eso os digo todo la tarta publicitaria en España se ha reducido en los últimos años un 40 o un 50% y se han ido a la calle 5.000 periodistas y se han cerrado 2.000 2.000 perdón 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 de páginas web de periódicos de radios y de agencias imaginaros 5.000 personas a la calle 200 medios cerrados y que desaparece la mitad de tu mercado no sé es como si tú tienes una panadería y en 3 años la gente la mitad de tus clientes dejan de comprar pan por eso cuando oigo por ahí no están en crisis no están en crisis digo joder esto no es una crisis esto es una reconversión brutal o sea la puedes llamar como lo quieres llamar aparte de que se ha caído mucho la inversión publicitaria que es de lo que vivimos sobre los medios luego hay otra parte que son las ventas en kioscos y todo eso pero sobre todo es la publicidad ha habido un fenómeno que es muy ilusionante pero que nos está haciendo nos está haciendo polvo que eso es internet internet todo es gratis todo es gratis pero producir internet cuesta dinero entonces ahí nos ha pillado la caída de la inversión publicitaria tan brutal nos ha pillado con un cambio de modelo de negocio hasta ahora nosotros vendíamos papel los periódicos las revistas pero hay una cosa que se llama internet y justo cuando estás cuestionando qué modelo de negocio sacar adelante pues te viene esta crisis entonces todo esto junto ha llevado a que ahora mismo pues los grandes grupos de españoles de medios de comunicación están con unas pérdidas brutales porque además luego a ellos los ha pillado con el pie cambiado estaban sobreendeudados sobredimensionados un poco con el sector de la construcción que a mí me parece que nos vale para reflejar lo que nos está ocurriendo muchísimo a ellos primero tuvimos una caída muy brutal de la publicidad privada y luego ha habido un descenso brutal de la publicidad pública lo mismo que la construcción la construcción al principio dejaron de vender pisos que son los clientes particulares y luego ya la inversión pública empezó a desaparecer por los ajustes de déficit público pero a los medios de comunicación nos pasó lo mismo descenso de venta en kioscos y luego recorte descenso de la publicidad privada y luego recorte brutal de las administraciones públicas porque tiene que cumplir con el objetivo de fidez público y entonces pues en esa nos encontramos y todavía hemos sido incapaces de dar con la clave de compensar la erupción de internet con los sistemas con los medios tradicionales os voy a contar el caso nuestro nosotros estamos con presencia en internet de una forma bastante activa desde hace dos años y me he encontrado con dos tipos de lectores que sois como el agua y el aceite no hay forma de mezclaros y tenemos que satisfacer las dos necesidades tenemos por una parte a lo que yo denomino la vieja guardia que son los empresarios que tienen 45 años o más directivos profesionales del sector financiero economistas toda esta gente que tiene de 45 para arriba quiere esto quiere el papel no quiere ver otra cosa quiere el papel se lo quiere llevar a casa cuando van en el AVE se lo llevan se lo llevan luego al despacho o se lo llevan al dormitorio y luego pues sí se conectan a internet pero poco para la noticia sobre todo para las frases informativas y poco más quieren el papel y luego tenemos a los otros lectores que es gente de 40 para abajo donde estáis vosotros también que estos el papel no le quieren ni en pintura para envolver un bocadillo no le quieren ni en pintura que con esto por cierto se envuelve mi mal prefiero que utilicen los periódicos entonces nos encontramos claro con dos públicos a los que tenemos que satisfacer demanda pero que no no hay manera de compaginarlo luego además este público es mi activo perdón este no el de este el de internet es muy activo con las redes sociales y de hecho nosotros en castellano económica que no hablamos de ni de sakira ni de piqué sino que hablamos solamente de información económica y empresarial ya tenemos 3.800 seguidores quiero recordar solamente en twitter luego estamos con presencia en facebook en linkedin en pinteres bueno más redes sociales pero a mí la que no me gusta es twitter claro en twitter no hay ningún empresario es que no los hay yo les animo ni quieren estar vamos ni se les espera entonces son dos públicos totalmente diferentes y esto es ley de vida ¿a quién tengo que hacer más caso? ahora mismo tenemos que hacer caso a la vieja guardia porque son los que nos leen a revistas son ahora mismo los grandes anunciantes pero esto es ley de vida estos van los que utilizan internet van a crecer más porque los otros por una parte se van a ir muriendo como es lógico y luego la proyección vuestra no tiene nada que ver con nosotros los otros son los que hay están aquí mientras que aquí se generarán nuevas empresas serían los futuros directivos los futuros empresarios los futuros autónomos de esta región y nosotros lo que tenemos que hacer es pues cuidaros entonces bueno pues de momento estamos ahí en este mix en el que no se mezcla y esto claro a los medios de comunicación que lo tenemos claro que hay que apostar por las nuevas tecnologías que hay que apostar por internet y las redes sociales pues lo que tenemos es un medio que todavía es deficitario porque esto hacerlo cuesta dinero aunque internet es gratis para quien lo hace no es gratis pero que genera poca publicidad mientras que tenemos aquí los medios más tradicionales que son los que generan en nuestro caso la mayor parte de la publicidad y que son los que soportan que tengamos esto pero esto de lo que para nosotros entendemos que es el futuro y además estamos encantados de cómo funciona y esto es un poco bueno como veis yo de mi experiencia como empresario he hablado poco he prefirido hablar de yo como veo vuestro futuro en una Castilla y León en una situación económica que es yo creo la más dura que recuerde y como soy joven otro me dirá hombre que más dura fue la posguerra digo ya pero yo no estuve allí entonces bueno y es la que os va a tocar vivir y un poco también os he contado como veo yo ahora mismo la situación de los medios de comunicación en España y la verdad es que me gustaría que me hicierais preguntas de lo que queráis hombre nacional no y menos en estos momentos porque está nacional como para hacer más competencia nosotros tuvimos en su día dos proyectos para abrir a otras comunidades autónomas nosotros somos un medio un medio nicho cada uno tiene que saber dónde está y dónde es competitivo nosotros somos competitivos porque somos un medio regional damos información regional y especializada en economía y empresas hacer otras cosas pues hay más gente nosotros además somos los únicos y ha habido gente que ha intentado hacer lo nuestro y han cerrado o sea somos los únicos no lo debo hacer mal cuando ha habido otra gente que lo ha intentado y ha desaparecido entonces el tema de la especialización y tener muy claro cuál es tu nicho de mercado también es muy importante porque los experimentos mejor con gaseosa en otra época tuvimos ocasión de habernos ido a un par de comunidades autónomas nos animaron o miramos pero no lo veíamos claro no lo veíamos claro y a lo mejor esto antes que estaba mal visto nosotros también antes otra característica de nuestra empresa es que lo que no pudiéramos afrontar todos los proyectos que hemos afrontado han sido con fondos propios y una financiación externa mínima ridícula también porque nos gusta tanto a mi mujer como a mí a los dos socios nos gusta dormir bien por la noche con lo cual no nos gusta deber mucho a los bancos entonces todo lo que hemos abordado ha sido con fondos propios esto en la España del año dos mil cinco seis cuatro tres dos te llamaban un tonto porque decían que era un modelo de negocio que estaba totalmente vetusto que lo que había que hacer era apalancarte pedir créditos tira para adelante asume riesgos el dinero estaba muy barato y el problema que ha habido con las hipotecas esta gente que se ha quedado con las manos pilladas y que los desahucios bueno se habla mucho pero es que el desahucio empresarial también ha existido ha habido cientos y miles de empresas en este país que se han cerrado porque les dieron muchísimo dinero muy fácil de una manera muy fácil entonces bueno ha sido como una carrera adelante de empresas y decir bueno yo voy a crecer a crecer por crecer sin una base sólida y luego cuando han tenido que cuando ha cambiado el entorno económico y ha habido crisis y de repente no había tanta alegría cuando han vuelto a renovar sus créditos se han dicho devuélveme lo que hay yo no te renuevo nada y ya hemos cerrado muchísimas empresas bueno que he ido por los cerros pero mi pregunta es eso no nos hemos ido a hacer nada nacional porque entendíamos que ahí no teníamos nada que ver si hemos estudiado abrido otras regiones pero bueno por nuestra forma de ser que somos bastante prudentes al no verlo claro pues no hemos ido al final nos hemos quedado aquí nos hemos especializado en Castilla y León y bueno pues estamos viendo ver un poco pasar este tsunami subidos en la palmera y al estar bien sujetos en la palmera pues no nos ha llegado por delante el tsunami ¿cómo se saca dinero de internet? ¿cómo se saca dinero de internet? no, eso no se saca dinero te lo he dicho internet no, hombre a nosotros twitter y todos los perfiles lo que nos sirven es para tener más tráfico hacia la página web eso sí entonces la página web eso sí bueno pues todos sabemos que existe el Google Analytics que eso es transparente el diófano y San Google nos dice lo que tenemos y entonces tú vas a los anunciantes y les dices oye tenemos tantas visitas al mes llevan tanto tiempo el porcentaje de rebote es este y les dices bueno ahí coges y les das todo tipo es casi como una auditoría el Google Analytics y entonces a los anunciantes pues con eso dices estos son mis datos yo tengo mis tarifas te conviene o no te conviene con Google Analytics es una total sorpresa que no y además que nos ha llenado de orgullo nosotros tenemos ahora mismo conexiones en internet de 72 países entonces dices joder que habéis hecho una campaña no, una campaña nada tenemos una suerte en su día elegimos como nombre de la revista Castilla y León Económica y luego la nuestra propia página web genera mucha información todo esto las famosas arañas de Google te lo dan mucho valor entonces cuando hay alguien que está en Estados Unidos y pone Castilla y León Economía o Economía de Castilla y León o pone Empresas de Castilla y León o Castilla y León Empresas nuestra página siempre aparece la primera en el buscador entonces por eso tenemos conexiones de 72 países y es algo de lo que nos sentimos muy orgullosos no nos da de comer pero bueno sacamos pecha entre dos países son muchos países entonces bueno pues a los anunciantes sí que les interesa el target de gente joven el número de visitas de donde vienen todo eso con Google Analytics se lo das lo que ocurre también que Castilla y León que es una ciudad esto es una región un poco conservadora no nos sorprende si os digo eso y un poco atrasada en el ámbito de la publicidad y de internet pues la gente le está costando a los propios anunciantes les está costando entrar por aquí y prefieren esto incluido yo ¿verdad? 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 pues el SEO se queda muy bien y eso es lo que hace que os genere tráfico a la web Una pregunta Alberto Has dicho que actualmente el negocio es decir la parte importante de la cuenta de resultados nos viene probablemente vía papel Sí muy importante el 99,9% fíjate si es importante A mí siempre me ha llamado la atención y siempre me ha generado dudas cuando veo unas tertulias de televisión director de tal digital director de otro medio digital director de otro medio digital ¿los medios digitales por sí solos pueden subsistir? ¿existe mercado para un medio exclusivamente digital hoy en día? Sí ¿qué han hecho los medios digitales? Pues han hecho lo mismo que nosotros a otra escala especializarse entonces dan un tipo de información que no te da la prensa generalista te dan un tipo de información y un tipo de análisis y tienen además sus propios colaboradores pues que no encuentras ni en el país ni en el mundo ni en la ABC ni en la razón luego además pues es una prensa un poco más atrevida y bueno es una los medios digitales cuestan muchísimo menos dinero que la prensa escrita con lo cual tu cuenta de resultados es muchísimo más fácil de ajustarla y entonces ellos pues han encontrado ahí un nicho y de repente pues sí hay medios hay diarios digitales que están siendo rentables no muchos pero sí algunos que están muy bien posicionados y entonces esto es otro problema que ha creado la prensa tradicional porque tú sabías que la tarta publicitaria pues había 40 ahora la tarta publicitaria no es que haya 40 es que hay 90 y entre sus 90 pues están todos estos medios digitales que de alguna manera si están bien posicionados y tienen además mucho tráfico pues genera bastante publicidad y luego además ellos pueden jugar con otra cosa y es que pueden ser medios influyentes siendo digitales incluso tanto no voy a decir tanto más que los medios tradicionales pero sí pueden ser muy influyentes porque se atrevan a contar cosas que los medios generales no se atrevan a contar y eso es así vamos eso por eso lo cuento las cañas que me estéis grabando y entonces pues es gente que se ha especializado y es gente que ha conseguido tener mucho tráfico además por portales de lectores que les interesan los anunciantes e incluso hay que tener en cuenta también a los blogueros hay blogueros que son muy influyentes hay blogueros que están generando publicidad de ingresos con sus blogs y yo debo decir a algún director de comunicación esos no tienen influencia digo mucha más de la que tú te crees incluso en muchos ámbitos tienen más influencia que tu periódico no te quepa la menor duda pero no se lo acaban de creer pero bueno eso es todo el problema ya se caerán del caballo y siguiendo por ahí para montar un medio digital necesitas hombres de peso o alguien joven se puede lanzar a la ventura buscando hay mucho no, todo lo contrario vamos se comenta el caso de que hay blogueros un bloguero es una persona que lo que hace es análisis muy buenos de ciertos temas crea un equipo de colaboradores eso de colaboradores eso sonará que os pago cuando pueda y dentro de dos días y si puedo o no y entonces pues así se empezan a lanzar muchos medios digitales y luego poco a poco pues si van teniendo tráfico van generando más ingresos y van potenciando las páginas web pero en este momento si se quiere montar algo relacionado con los medios tiene que ser muy humilde con los costes muy ajustados porque no está el panorama como para andar con grandes inversiones yo tengo una pregunta también para ti y es y tiene que ver con el ámbito de los emprendedores te cambio un poco no te da la sensación de que hay un poquito de burbuja Víctor antes lo comentaba también que ahora estamos animando mucho a la gente a que emprenda como solución al problema que tenemos sobre todo del desempleo y de la caída de la actividad económica ¿qué perspectiva tienes tú y cómo crees que deberíamos arreglar ese problema que tenemos ahora mismo en España de falta de emprendedores sin alentar una burbuja de emprendimiento o a lo tonto? Sí, aquí este país es mi extremista quiere decir que hemos pasado de coger y a los empresarios prácticamente ponerles a parir y sin prácticamente ahora decir que todo el mundo tiene que ser empresario pues sí pues vamos y la verdad es que sobre todo cuando el entorno es tan hostil como el de ahora porque claro tú en el año 2004 2005 montabas una empresa y tenías que ser muy manta para que no funcionara porque hasta aquí había una alegría en este país crecía la economía del 3% es que hasta el más tonto hacía relojes de plastilina es que era así pero claro ahora ya no ahora hay que ser muy bueno para montar un negocio y sacarlo adelante y ahora se está creando que se está animando desde medios de comunicación desde el propio gobierno hay que ser empresarios bueno sí pero ojo yo por eso os digo tener una idea un proyecto muy claro tener una breve experiencia y no todo el mundo ni sirve ni puede ni tiene por qué ser todo el mundo porque ahora si de repente todos nos ponemos a ser empresarios pues fijaros que nos quedamos sin funcionarios que iba a ser de este país entonces no os digo que no todo el mundo vale ni puede y entonces el lenguaje al final o sea el mensaje es perverso también ahora todos van a ser vilguéis bueno pues no hay que buscar un equilibrio y cuando las cosas vayan bien otra vez se volverá a denostrar la figura de empresario y volvernos otra vez que todo el mundo querrá trabajar en las entidades financieras o sea hay que buscar un equilibrio y yo siento insistiros pero si queréis serlo no descartéis el tema esto que sé que a ti no te gusta escucharlo de buscaros la vida afuera que os va a ser más fácil tenéis más proyección me alegro que me traigas eso porque voy a puntualizar que una de las cosas que teníamos en el blog titulamos una grea polémica entre los dos los dos escriben bueno él evidentemente escribió en su medio y yo también y entonces habías puesto una cosa de decir oye pues el futuro de los jóvenes Alemania y yo dije que no no Alemania no bueno Alemania fuera decías el mundo mundial Alemania entonces yo yo polemizaba con él le decía que no estaba de acuerdo porque yo quería que hubiera aquí alternativa en Castillo y yo creo que estamos de acuerdo en un punto y es que todas las empresas que conocemos a las que les está yendo bien empresas tradicionales están trabajando en mercados globales que es lo que tenemos que coger como vamos a decir como aroma es decir nuestro mercado probablemente no va a ser un mercado demasiado local y si somos capaces de ser suficientemente competitivos como para competir en mercados internacionales es que somos muy buenos y realmente España está demostrando que es buena en esa línea otra cosa es que yo quiera que las empresas se radiquen y se constituyan en Castilla y León y que desde aquí volemos al resto del mundo para venderle al resto del mundo pero me encanta ejemplo como por ejemplo el de Verónica de Asti que estábamos el otro día con ella que desde Madrid a lejos del monte Burgos compite haciendo tecnología con los suecos que son los punteros en su tecnología entonces lo hace desde un pueblecito de Burgos donde me decía el otro día con mucha gracia dice estaba negociando un contrato de 15 millones de euros viendo pasar al pastor con el rabaño de Ovejas literal porque está en medio del campo entonces a mí me encanta que eso se dé sobre todo porque yo que tengo hijos aquí pues que tengan al menos la posibilidad de poder decidir si quieren seguir trabajando aquí o no mercado global puesto de trabajo en Castilla y Pagar Impuestos también aquí si es posible no vamos lo digo para que que tengamos escuela sanidad y otras cosas ¿Quieres preguntar algo? si era eso sobre es más o menos lo que ha dicho su presencia que era vamos viviendo hoy en día las ayudas que hay que está a raíz de todo esto de política donde empleo que si si realmente era una buena alternativa el emprender en Castilla y León aunque luego el mercado fuera global pero emprender en Castilla y León y no tener que coger maletas y intentar emprender en otro sitio que igual se nos presenta como más fácil porque parece que tiene más medios pero no sabemos realmente las políticas para favorecer esa creación de tu empleo y esas franjas hombre aquí hay muchas ayudas y apoyos cada vez hay menos porque la administración casi tiene menos dinero si quieres emprender algo aquí pues yo te animo que lo hagas pero vamos es pura matemática si tú emprendes algo en un sitio que crece al 1% no este año no vamos a llegar ni a eso y te vas a un sitio donde crecen al 7% pero te quiero contar cómo te va el negocio y en un sitio y en otro y otra cosa que os va a tocar a vosotros si es una generación que os va a tocar si o si es tener esa mentalidad global quiere decir que aunque montéis algo aquí pues hay que estar pendiente de intentar montar no montar tener negocios fuera bien vía exportaciones o bien vía implantación porque os va a ayudar a que cuando vengan las cosas mal dadas en España pues podáis sobrevivir mejor y aquí no sé si bien aquí hay un caso que a mí me encanta es una empresa se llama Global Exchange desde Salamanca es ahora mismo la tercera compañía de cambio de moneda del mundo vosotros cuando vos voláis bajáis a un aeropuerto y vais a cambiar los billetes tenéis muchas posibilidades de que esa empresa sea una empresa de Salamanca que se llama Global Exchange y todo esto se ha montado en poquísimos años se montó desde que entró en vigor el euro ellos tenían una oficina de cambio una humilde oficina de cambio en Fuentes de Oñoro en la frontera la gente que iba a Portugal que iba a comprar las famosas toallas el albornoz las zapatillas y todo eso y a comer un bacalao brás iba allí cambiaba y al revés entonces tenían su oficina de cambio claro con la llegada del euro la oficina de cambio desaparecía no tenía ningún sentido y estos dijeron pues y que hacemos ahora y a partir de ahí empezaron a diseñar un proceso de internacionalización pues que fueron primero Argentina luego han ido a varios países y ahora mismo bueno os hablo de memoria bueno es que los tengo aquí y así no tiro de memoria porque le sacamos el último número a esto les expropió Argentina las oficinas tanto que hablamos de Resol ahora tienen 122 oficinas en 12 países y esto es de un tema que era un problema que es que no puedo tener una oficina de cambio en Fuentes de Oñoro porque aparece el euro de una pesita esto sí que es empresa rural en Fuentes de Oñoro ahí en la raya frontera con Portugal a convertirse en poquísimos años en una empresa internacional y hecho solo por una generación de por no por la empresa todavía más joven que yo si yo no sé si tendría 40 años yo creo que 40 años lo vio claro dijo yo en mi pueblo no me puedo quedar porque me muero y ha montado todo esto así que hay que decir que la casuística del mundo empresarial es enorme pero que vamos que yo os animaría si montáis la empresa en Castilla y León me parece muy bien pero tener una visión un poco más más lejos más lejos sí y al hilo de eso si me dejas es que a ver si conoces el mundo las facilidades para montar una empresa en otros países vamos a poner zona euro para no hablar de Isla de Man o para irte a los clásicos paraísos fiscales que les hay entonces donde resulta muy barato iniciar una actividad económica pero tú por ejemplo si tú montas algo en Reino Unido por ponerte un país normal de nuestra zona y generas vamos a decir que un 95% de tus ingresos fuera del Reino Unido estás libre de tasas durante unos cuantos años si no facturas más de 90.000 libras esterlinas cualquier nueva empresa está libre exenta de impuestos hasta que factures más de 90.000 libras esterlinas estamos hablando de cantidades importantes entonces daros cuenta de que nuestro problema es un problema probablemente de territorios pero es que si tú montas una empresa en el País Vasco o en Navarra la fiscalía que tienes es un poco distinta de la que si la montas en Valladolid entonces yo no animaría que fuéramos listos en eso animaría que generáramos suficiente actividad económica como para que no tener que andar dependiendo de ese tipo de cosas tú puedes montar con apenas 79 libras esterlinas una empresa en el Reino Unido en muy poquito tiempo aquí en España nos cuesta un poquito más el equivalente a una sociedad limitada en definitiva oportunidad tenemos en Holanda el tipo impositivo es muchísimo más bajo es una especie de paraíso fiscal para los rotos Holanda Irlanda lo era cuando estaba con tipos del 10% aquí una pyme está tributando al 20 la mitad de tributos de impuestos entonces bueno pero eso no tiene que llevarnos para atrás es decir si tú tienes ese problema porque tienes unos beneficios de un millón de euros perfecto me encanta que tengas ese problema y me gustaría que lo tuvieras aquí porque al fin y al cabo lo que tenemos también es que tener cierto amor por nuestra tierra que esto yo abogo mucho por ello es decir que los de galletas bullón van en Aguilar y dicen joder a cualquiera de nosotros nos dan un mapa de España y tenemos sitios logísticos mejores para poner una empresa de galletas que es la mejor galletera de Europa pues se nos recurrirían varios bueno al hilo de esto yo os tengo que decir que no soy de Castilla y León con lo cual mi modelo es justo el contrario para mí a Cantabria no no a Cantabria para mí Castilla y León fue una tierra de oportunidades o sea yo no soy de aquí con lo cual esto es un poco el fenómeno contrario al que os describo él es el ejemplo que tiene la empresa aquí y tributáis aquí así que no y es un poco lo que tenemos que pensar soy un emigrante en Castilla y León emigrante inmigrante y me ha ido muy bien alguna cosa más sobre los medios son las empresas pues nada son las 9 y veo que aquí tenéis ganas de iros espero no haberos asustado con los datos que os he dado pero es como veo yo la realidad no os puedo contar otra cosa no os mentiría una pregunta casi unirada desde la atalaya de Castilla y León es complicado un sector un par de sectores para apostar sectores para apostar el agroalimentario en Castilla y León pese a que está muy muy manido y que está ya hay muchísima gente sigue siendo un sector que está funcionando bastante bien dependiendo también yo os digo que todo el sector alimentario por ejemplo hay burbujas como hay en el mundo del vino que hay más bodegas ya no saben ni qué hacer con el vino pero sí se están viendo proyectos en el sector agroalimentario sobre todo porque se están distinguiendo porque tienen alto valor añadido tienen detrás una innovación y se están dirigiendo a un mercado medio medio alto y eso está funcionando muy bien está funcionando muy bien por dos temas primero porque son competitivos son buenos y están exportando mucho entonces cuando tú exportas el 60-70% de tu producto agroalimentario que es bueno pues un poco lo que ocurre en España pues bueno no te preocupa tanto y por otra parte porque con la crisis la gente no se gasta un dinero fuera vamos no van a cenar ya no va a cenar nadie ni a comer entonces ¿qué hacen? va a los supermercados y dice bueno hoy es viernes pues me voy a preparar una cena rica y ¿qué tira? va al supermercado y el producto agroalimentario de Castilla y León Tierra de Sabor u otros se lo compra y lo consume en casa con lo cual la demanda de productos agroalimentarios en Castilla y León se está portando muy bien porque el consumo en España se mantiene bien de este tipo de productos y porque se está exportando mucho y luego claro pues otro sector pues cualquiera que tenga que ver con tecnología yo que sé aquí se está apostando mucho y tú lo sabes bien Víctor por todo el tema de la biotecnología por todo el tema de todos los procesos que tengan que ver con la innovación o sea donde no haya otros competidores y entonces si tienes éxito tu crecimiento va a ser bastante importante y lo que no recomiendo es que os metáis a la construcción pero yo creo que eso no os descubro nada ¿no? yo voy a despejar alguna duda vamos ah ni en medios de comunicación tampoco oye pues Alberto muchísimas gracias muy bien a vosotros aplausos 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 y no 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 ¡Gracias!